Bueno, pues como digo, las sesiones de tipología documental y herramientas de búsqueda. Como sabéis, existen diferentes tipos de documentos para comunicar los avances científicos y transmitir los conocimientos y que cada uno de ellos tiene un contenido concreto y por tanto varían en lo que es la extensión, en la profundidad y en la organización interna de cada uno de ellos. Entonces, por ello es fundamental conocer qué tipos hay, qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos y después posteriormente saber con qué tipo de herramientas de búsqueda podemos localizar ese tipo de documento que nos interese en un momento concreto. El programa, pues, es eso, en primer lugar un bloque de tipología documental, veremos cada uno de los principales tipos de documentos que hemos considerado que pueden ser de utilidad, veremos su representación bibliográfica, porque ahora ya os comentaré por qué es importante, su descripción en URECA y así como se puede localizar en ella. Y después, pues, veremos lo que son las herramientas de búsqueda, distintas herramientas de búsqueda y localización de la información, pues, los catálogos de biblioteca, los portales de revistas, portales de libros electrónicos, herramientas de descubrimiento y bases de datos. ¿Por qué necesitamos conocer la tipología documental? Pues, por eso que acabo de comentar, que existe una sobreabundancia de información, existen muchos tipos de documentos y no todos ellos profundizan, tienen la misma profundidad, se organizan de la misma manera. Por tanto, conocer qué tipologías existen es fundamental, pues, para decidir qué tipo de documento más adecuado a la consulta que necesitemos en un momento determinado. Y también, por otro lado, es interesante conocerla para poder identificar un tipo de documental específico que después nos sirva de ayuda para buscarlo en la biblioteca. Así como cuando nosotros estamos consultando un libro o un artículo, pues, muchas veces al final de ese artículo, de ese capítulo de libro o de ese estudio, suele venir una serie de referencias bibliográficas, que son las que el autor se ha basado de ayuda para su investigación. Y entonces, pues, saber identificar esas referencias, si se corresponde con un libro, con un artículo, con una tesis, etc., pues, también es fundamental para saber después si nos interesa o no buscar esa referencia. Bueno, pues, como tipologías documentales que hemos dicho son muchas, nosotros vamos a ver algunas de ellas, las que creemos que son más importantes. En primer lugar, pues, los manuales, ¿no?, los tratados y los que se ya hablan, se dicen de forma general como obras de consulta, ¿no? Que estos documentos, pues, son los que sintetizan el conocimiento, ¿no?, que está disponible y que resulta de lo que es de reunir, resumir, organizar y presentar, pues, los descubrimientos y avances de la comunidad científica que ya están y de manera que la podamos hacer consulta rápida, ¿no? Existen varios tipos de obras de consulta, como, por ejemplo, los manuales. Los manuales normalmente son los que utilizamos para seguir un estudio, una enseñanza, ¿no? En este caso, en la universidad, pues, alguna de las asignaturas. Los handputs o compendios, perdón, que recopilan datos, tablas y fórmulas, ¿no?, las enciclopedias, que lo que hacen es que cubren un amplio sector, ¿no?, del conocimiento, de una disciplina de forma organizada y los diccionarios que, bueno, que nos pueden ser útiles para buscar voces, ¿no?, o conceptos o temas, ¿no?, de lo que necesitemos, información que necesitemos. ¿Para qué usamos este tipo de documentos? Bueno, pues, como hemos comentado, para realizar una consulta rápida, ¿no?, inmediata, ¿no?, de una información concreta, muy precisa, ¿no? Normalmente estos libros, vamos, estos documentos, estos que suelen tener formato libro sirven para satisfacer una duda, por tanto, no es necesario leerlo entero. Vamos, en concreto, al dato que necesitamos, al procedimiento, al gráfico que necesitemos y también nos pueden servir, pues, para encontrar ideas claves, ¿no?, fechas importantes, conceptos, etcétera, o voces, en el caso de diccionario. Suelen ser obras, vamos, suelen ser documentos voluminosos de muchas páginas, que muchas veces incluso están, pues, están en varias partes, ¿no?, publicados en varias partes o tomos. Suelen tener títulos también generales, ¿no?, muy generales, no nada concreto. Normalmente el formato que tienen es papel, aunque ya cada vez son más habituales los de formato electrónico y se hacen bien a través de bases de datos. Y cuando, y su identificación, ¿no?, su código numérico comercial, que es uno de los datos identificativos, que nos pueden servir para determinar qué tipo de documento es, es Swiss y CBN, ¿de acuerdo?, que es un control de dígito, de trece dígitos, ¿no?, numérico, que nos sirve para identificar esa obra con respecto del resto, ¿no? Como hemos dicho, pues, son para una consulta rápida y parcial, y sobre todo, pues, la tarea, lo que es más importante para nosotros es que suele apoyar el aprendizaje, el aprendizaje en una asignatura, y además son los que normalmente vais a encontrar en la bibliografía recomendada de los docentes. Aquí he puesto, pues, un ejemplo de, por ejemplo, diccionarios de sociología, ¿no?, una búsqueda en URECA, donde hemos podido recuperar varios, ¿no?, en concreto 48 resultados de diccionarios o enciclopedias de sociología. Otra tipología interesante son las monografías, ¿no?, las monografías especializadas, ¿no?, que son aquellos documentos que lo que representa es un estudio detallado, ¿no?, y completo de una materia determinada. Normalmente, pues, suelen ser, están en un solo volumen, o hay veces que más, ¿no?, puede estar editado en varios volúmenes. Son documentos muy, vamos, especializados, ¿no?, en un tema concreto, y es el resultado de la investigación original por parte de los autores. Normalmente lo que aportan, pues, son, suelen ser aportaciones nuevas y ofrecer, pues, diferentes análisis. Aunque las monografías se publican en todas las ramas del conocimiento, sí es verdad que son más habituales en las ciencias sociales y en las humanidades, más que en lo que son en la ciencia pura, digamos, ¿no?, las ciencias físico-naturales, biomédicas y tecnológicas. Su aspecto normalmente también es de libro, aunque también hay bastantes ya que se editan en soporte digital y también, pues, se identifican por su número comercial, ¿no?, el ISBN, como hemos dicho antes, de 13 dígitos. ¿Para qué utilizamos, pues, las monografías especializadas? Pues, normalmente para buscar información sobre un tema a fondo, también para lecturas recomendadas, ¿no?, especializadas o complementarias de los manuales o de los que son más generales, para poner el tema, pues, en un contexto con otras cuestiones importantes y también para encontrar, pues, resúmenes de investigaciones para apoyar un argumento. En cuanto a su representación bibliográfica, que es lo que os comentaba antes, vamos, que hace falta conocer un poco cómo se estructura la referencia cuando nos vamos a encontrar en otros documentos, aquí os he puesto la representación. Como veis, pues, los libros, la monografía, van a tener un autor o autores, ¿no?, que es el primer dato que veis, en azul, una fecha de publicación, ¿no?, que fue cuando se publica, cuando se edita, un título, un editor y su ISBN, que es el código que antes os he estado comentando. Cuando es una monografía electrónica, pues, los datos básicos son los mismos, lo único que difiere, ¿no?, es que en este caso se suele indicar que está en línea, ¿no?, con la información que veis aquí, que pone en línea, y cuál es la URL para acceder, ¿no?, ya sea porque sea en PDF o sea en HTML o lo que sea, y esa es la disponibilidad que tiene el documento electrónico. Esto es una, bueno, una búsqueda, un libro recuperado desde Eureka, del catálogo de la biblioteca, y para que veáis también los datos identificativos de la monografía. Por un lado, el título, ¿no?, se ve en primer momento, los autores, la editorial y fecha, y luego, pues, cuál es su disponibilidad en la biblioteca. Por un lado, este libro lo hay en dos formatos. Uno que es en formato físico, que se indica porque pone que está disponible en biblioteca, CRAI, y la sala de lectura, y cuál es su asignatura, que es la asignatura topográfica, ¿no?, el número donde tenéis que ir a localizarlo en la estantería de forma física, ¿no?, el 02 en esta ocasión, ¿no? Y también, pues, el formato es el otro formato que es disponible en línea, que es como se indica aquí, y seguramente, pues, cuando accedamos ahí, nos dará opción de entrar en la plataforma donde se encuentra este libro para poder visualizarlo. Y el dato del ISBN, pues, ese identificador lo encontráis más abajo en Más Información. Dentro de las monografías, pues, uno de los tipos documentales son los capítulos del libro, que a lo mejor también os puede interesar simplemente buscar la información de ese capítulo, ¿no?, que son, pues, una división que se hace en los libros, ¿no?, para llevar un mejor orden del mismo, de esa materia. En URECA, por ejemplo, muchos de los libros, o la mayoría de los libros electrónicos, se encuentran indistrados, con lo cual, en muchas ocasiones, somos capaces de recuperar esa parte, ¿no?, ese capítulo de un libro que es más amplio por el título, ¿no? En cuanto a su representación de referencia, ¿no?, pues, en este caso, lo que identifica que es un capítulo del libro, por un lado es que normalmente se indica un número de páginas donde se encuentra ese capítulo dentro de ese libro y, en primer lugar, siempre se indica el título del capítulo y luego, a continuación, en qué monografía, ¿no?, en qué publicación principal se encuentra, ¿no? En este caso, pues, la biblioteca universitaria sería el título de la obra y el título del capítulo, pues, la catalogación en un torno híbrido. Cuando es un capítulo de libro electrónico, pues, los datos son los mismos, identificativos, lo único que es, en este caso, se incluye que la disponibilidad, la disponibilidad online con su dirección de cómo podemos acceder a él y se indica también, pues, la última fecha de consulta porque eso es importante, Puede ser que no sea muy actual y el enlace esté roto y, entonces, pues, por lo menos cuando fue la última vez que se consultó y en esa fecha sí estaba disponible. En Eureka, por ejemplo, pues, los datos identificativos del libro son estos que estamos, los tenemos aquí señalados, ¿no? El título del capítulo, el autor y el título del libro serían momentos críticos y ya, pues, te indica la página donde se encuentra ese capítulo en concreto. Este es un capítulo de libro electrónico, como se puede ver aquí, ¿no? en acceso en línea nos indica que se accede a través de la plataforma del libro Cátedra España y que ese es el enlace para poder acceder y el resto de los datos, bueno, pues, aquí igual, la fecha de la publicación de la obra principal, el editor y el ICBN. Continuamos. Bueno, pues, los artículos de revista, ¿no? A revista o los artículos científicos. Bueno, pues, en este caso, este tipo de documental son el medio fundamental para informar de los resultados de investigación. Por tanto, pues, porque en ellos lo que se hace es que se da a conocer, pues, nuevas aportaciones, descubrir cosas que no se conocían antes, ¿no? Por tanto, son el documento, el tipo documental de investigación por antonomasia. Aunque es verdad que en algunas ramas del conocimiento son más abundantes que en otras, como por ejemplo, todas las que son las ramas de las ciencias de la vida, el salud y físico-naturales, son mucho más abundantes que las ciencias sociales y en las humanidades, pero sí hay en todas las ramas. Que, por la importancia que tiene, ¿no? por los conocimientos que se aportan en los artículos, podemos considerar que estos artículos que se publican en las revistas científicas, pues, son uno de los tipos documentales donde se ejerce, pues, un control editorial más riguroso para seleccionar este tipo de textos que van a ser publicados. Por tanto, este tipo de documentos, los artículos de revistas, suelen estar, suelen llevar un proceso de revisión, de revisión por pares, en inglés conocido por peer review, en el que se examinan, pues, con detalle todos los artículos antes de ser publicados. Normalmente, los artículos, el idioma en el que se suele publicar suele ser en inglés, son los que más abundan, aunque también, pues, los hay en español. Y, y este tipo de tipología documental, pues, lo vamos a utilizar principalmente, pues, para obtener de forma rápida la información científica más reciente y obtener por una información especializada y además revisada por pares. Una manera de identificarlo es a través de su ISCN, que es un código de ocho dígitos que es el que se diferencia con el de los libros. Un segundo. Ya. Esta es su representación, ¿no?, la referencia, ¿no?, bibliográfica del artículo de revista. Como veis, normalmente, vamos, tiene una autoría también, una fecha de publicación de publicación del artículo, en este caso, pone aquí 2009, y un título de, un título del artículo, la necesaria transformación de la biblioteca escolar, que se encuentra este artículo dentro de la revista Mi Biblioteca, la revista del mundo bibliotecario. Normalmente, las revistas, pues, se publican en fascículos diferentes, de una forma indefinida, y suelen estar, pues, numerados con, con número o con volumen. El número de páginas del artículo viene a continuación y, por último, pues, la identificación con el ISCN del título de la revista en concreto. En cuanto a la revista electrónica, pues, su forma de representarse es parecida a la que es en papel con la, con la diferencia de, como hemos visto en los libros, de la disponibilidad, de la disponibilidad electrónica o a través del DOI o de una URL o donde se encuentre, ¿no? Y la fecha de consulta. En URECA, pues, los datos identificativos del artículo de revista, pues, vendrán determinados en un primer lugar arriba, la primera información es del título del artículo, los autores a continuación y después, pues, el título de la revista, ¿no? En este caso, pues, este de aquí, consulta. Su fecha de publicación, el número de la revista y el volumen y las páginas que ocupa el artículo dentro de la revista. En este caso, esta revista también es electrónica, como vemos aquí, que pone acceso en línea y haría falta entrar en este enlace. Y más abajo, pues, encontramos lo que es el ISCN, el ISCN en papel, formato papel de la revista y el ISCN en formato electrónico. Los artículos, las revistas, pues, cada vez son menos las que hay en formato impreso, aunque siga viéndolas, y se publican, pues, mayoritariamente en formato electrónico. Otro. Dime. Sí, yo lo que... Buenos días. Buenos días. Le preguntaba a Miriam que realmente cuando, no sé, bueno, por ejemplo, yo personalmente cuando acedo a URECA, depende mucho, muchas veces de la forma en cómo acceder así directamente desde mi usuario o si acedo desde Google normal. Entonces, si acedo desde Google normal, los términos de búsqueda pues, me varían. Entonces, ahora mismo yo, por ejemplo, he entrado desde Google y ahora mismo no tendría ni idea de cómo acceder a lo que usted está explicando en cuanto, por ejemplo, a los artículos de revista. ¿Cómo busco? Bueno, pues, ahora lo vamos a ver más adelante. Mi intención es terminar un poco esta parte, digamos, de contenido textual y eso y entrar en URECA y verlo. Si te parece, cuando lleguemos a esa parte lo vemos, ¿vale? Ok. Como, y además me voy a ir aligerando porque quiero que nos dé tiempo a verlo todo. Entonces, tipología documental, las ponencias de congreso, esto normalmente lo que recogen son los documentos que se producen por reuniones científicas, reuniones científicas profesionales, ¿no? Tipo congreso, simponcios, conferencias, seminarios, workshops, foros, etcétera. Entonces, esto, las ponencias de congreso, por un lado están las actas, ¿no? Los proceedings, que son el conjunto de materiales reunidos y por otro lado las ponencias, las comunicaciones, ¿no? O también llamados papers, que son las partes o contribuciones presentadas por los asistentes. Este tipo de documentos suelen ser muy especializados porque tienen un gran interés porque resultan del intercambio de experiencias profesionales y lo que hacen es que difunden nuevos conocimientos. Normalmente, este tipo de publicaciones no están publicadas de forma comercial, se suelen encontrar en las mismas páginas del congreso, aunque también están en bases de datos o en buscadores científicos y cada vez la forma de acceder suele ser electrónica. Vamos a continuar, ¿vale? Lo utilizamos, pues como he dicho, para conocer de manera rápida y temprana las novedades y avances de la investigación cuando se necesita una información muy especializada, ¿no? Y ya en fases más avanzadas de estudios. Su representación, lo que le diferencia con, digamos, con el resto de tipología documental es que normalmente va a venir el congreso al que pertenece, el título al que pertenece y la universidad que lo ha organizado y la fecha de publicación y qué número de congreso es, por ejemplo, en este caso, el primer congreso. Cuando es electrónico, como siempre estamos indicando, vendría una dirección de URL y su consulta, la fecha de consulta. Otra de las tipologías son las tesis doctorales, que estos son los estudios, los trabajos de estudio e investigación que se desarrollan, que se realizan con docentes a obtener el título de doctorado. Estas tesis doctorales, este tipo de documental, pues son muy especializados también, son de bastante densidad y los vamos a utilizar normalmente cuando necesitamos información muy especializada o como fuente de inspiración para elegir o concretar el tema de un proyecto en concreto. En cuanto a la referencia bibliográfica, pues esta sería normalmente, se indica el tipo de documento que es, como tesis doctoral con su título y la universidad para la que se ha presentado desde que se ha desarrollado. Vale, en Dialnet, por ejemplo, que es una de las plataformas donde podemos recuperar tesis españolas, pues los datos identificativos de las tesis doctorales son estos que indicamos aquí. Perdón. Y por último, los textos legales. Los textos legales son aquellos documentos normativos que son normalmente de carácter obligatorio, que están aprobados por los poderes públicos y que, en última instancia, pues vienen configurados por el Estado del Derecho, desde la Constitución hasta los tratados que articulan el derecho internacional. Hay muchos tipos de normas legales según el rango jerárquico, el órgano o el ámbito geográfico, pueden ser desde tratados convenios internacionales, las constituciones, leyes, decretos, leyes, reales decretos, disposiciones, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Y normalmente, esto lo vais a necesitar cuando necesitéis regular o informaros sobre la regulación de algún tema que estés estudiando o consultar alguna legislación del tema que estéis trabajando. Y, por último, los sitios web que, bueno, que todo el mundo, bueno, en principio sabe lo que es un sitio web, ¿no?, que Isidro Aguillo pues lo define como un lugar físico interconectado a la red internet donde está depositada por la información en formato electrónico accesible mediante el protocolo HTTP. Entonces, pues, su representación bibliográfica sería esta que vemos aquí que realmente, pues, se incluiría quién es el autor del sitio web, la fecha que viene normalmente en la parte inferior, ¿no?, del copyright del sitio web y el título de la parte de ese sitio web en concreto, ¿no?, como se llama esa página web. en este caso, como la autoría en la Universidad de Pablo Olavide, pues, el editor sería la Universidad de Pablo Olavide y también incluiría una dirección URL para poder acceder y en parte del sitio web, pues, igual. Hemos puesto un ejemplo de una página web, ¿no?, que sería esto donde se encuentra un artículo con los datos de la autoría, la fecha de publicación y el título de la parte de web. Pasamos a la segunda parte de la formación. Esta, pues, vamos a ver lo que son las herramientas de búsqueda. Los catálogos bibliográficos. Los catálogos bibliográficos, pues, son herramientas que sirven para localizar los documentos, los documentos que forman parte de una unidad de información, en este caso, pues, normalmente una biblioteca. Los catálogos los usamos, pues, cuando queremos localizar, pues, libros, títulos de revistas o congresos que forman parte de la colección de esa biblioteca y que normalmente, pues, están en soporte papel. Dos ejemplos de catálogos que tenemos aquí en Andalucía son el catálogo CEBUA, que forma parte de lo que es el consorcio de bibliotecas universitarias andalusas, donde se recoge toda la colección física de las ocho universidades andalusas, y CASPA, que es el catálogo colectivo del sistema de bibliotecas públicas, el centro de documentación de Andalucía. Las herramientas de descubrimiento, que de este tipo es nuestro catálogo de bibliotecas, Eureka, que estos son unos motores de búsqueda que localizan documentos, no solo de la colección física de la biblioteca, sino que también documentos electrónicos que forman parte de las bases de datos o portales de revistas que la biblioteca suscribe y que son capaces de ser recuperables a través de Eureka, así como también contiene acceso abierto. Y todo ello se puede realizar desde una sola consulta si tiene que acudir a otro tipo de herramienta. Esta es la herramienta de consulta, de localización de información que más recomendamos porque en principio en una sola interfaz es posible recuperar todo este tipo de información. Perdón, es que tengo la garganta regular, estoy un poquito con la garganta mala y se me seca. Esta es la pantalla de Eureka que ahora vamos a entrar a verla. Base de datos bibliográficas. Bueno, pues en este tipo de herramientas lo que recoge es información normalmente textual o alfanumérica y que ha sido incorporada a esa base de datos y que permite su recuperación. En ella vamos a encontrar lo que son artículos de revista, capítulos de libro, ponencia, tesis, informes, patentes, reseñas, noticias de prensa, etc. Una gran variedad de tipología documental. Todo ello de distintos editores. Para acceder a la base de datos y portales de revistas y bibliotecas tenemos la biblioteca digital de la UPO donde se encuentran las guías y los tutoriales y también todas las bases de datos. Plataformas de revistas. En este caso lo que contienen es el archivo de todas las publicaciones periódicas de uno o varios editores y que normalmente este portal de revistas, esta plataforma de revistas lo que permiten es acceder al texto completo de todo aquello que vamos recuperando. Aunque algunas pues es verdad que solamente incluyen la referencia pero normalmente incluyen el texto completo y que en este tipo de herramientas pues las usamos sobre todo para encontrar información sobre una disciplina común que esa plataforma trata sobre ella y entonces pues hacemos las búsquedas ahí. ¿De acuerdo? Existen bastantes editores que tienen portales de revistas electrónicas como Procuesa, Indare, Springer y todas esas pues la biblioteca de la UPO las tiene suscritas y se puede acceder a estas plataformas. Portales de libros electrónicos, Plataformas de libros electrónicos. En este caso lo que estas herramientas lo que recogen son pues eso mismo el archivo de los libros electrónicos. Son monografías especializadas especializadas y también en algunos casos obras de referencia y que son de varios autores editores perdón salió de hoy y nos da nos permiten el acceso al texto completo. Normalmente lo usamos para buscar información a fondo sobre un tema como lectura recomendada especializada o para encontrar pues de una editorial especializada un tipo de de libros que ellos editan. En nuestro caso pues la biblioteca tiene Procues y Pubcentral que es una de nuestras plataformas de libros electrónicos en el que hay a disposición de los usuarios más de 200.000 libros de distintas disciplinas. Los repositorios institucionales estos son archivos digitales que normalmente recogen el material elaborado por el personal de una institución profesorado o personal de investigación o estudiante y también puede llegar a albergar lo que son los trabajos de fin de grado o la tesis de esa universidad. Los hay temáticos que los autores los autoarchivan su propio material como REPEC o ELIS y también los hay recolectores de varios repositorios como es Recolecta y BASE. Normalmente utilizamos este tipo de herramientas para consultar las tesis trabajos de fin de grado trabajos de fin de máster y documentos elaborados por la institución que es la que normalmente lo sube. En nuestro caso en la Universidad de Pablo Lavide contamos con RIO que es el repositor institucional de la universidad y en el que podría ser para encontrar este tipo de documentación. Y por último los buscadores científicos los buscadores científicos o académicos permiten realizar búsquedas bibliográficas especializadas de un gran número de disciplinas y fuentes y en este caso los usamos para encontrar información complementaria cuando no lo hemos conseguido localizar en otro tipo de herramientas. La más conocida es Google Académico o Google Scholar pero hay otras más como Lens o como Microsoft que también son buscadores académicos y científicos. En cuanto a las prioridades de elección para elegir una herramienta de búsqueda u otra pues la recomendación es que primero se utilice el buscador de la biblioteca en nuestro caso pues Eureka y una vez hechas las primeras consultas ahí si necesitamos pues seguir consultando o algo un poquito más especializado pues nos dirigimos y leemos a la base de datos documentales. En tercer lugar pues a los buscadores especializados y ya después pues si no si necesitamos a lo mejor otro tipo de documento físico pues nos iríamos a y no lo encontramos en nuestra propia institución nos iríamos a los catálogos y en última instancia pues ya a otras fuentes como son los portales de revistas o repositorios cuando ya buscamos especialmente algún tipo de documental en concreto que al ver alberga perdón ese tipo de fuentes muy bien practicamos pues llegamos a la parte de la práctica entonces voy a dejar de de compartir pantalla muy bien bueno vemos que se ha incorporado alguien más me alegro voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a entrar vamos a compartir de nuevo pero vamos a entrar en URECA entonces comparto ahí va URECA formas de acceder a URECA que antes me preguntaba que no sé si ha sido Rodrigo o Tomás formas de entrar en URECA la forma de entrar en URECA en el catálogo de la biblioteca la herramienta de búsqueda de la biblioteca es o por la página de la universidad nos vamos a UPPO virtual EURECA aquí lo tenéis y entramos en la pantalla principal de nuestro catálogo de búsqueda esa es una de las formas otra de las formas sería pues cuando estés en la página de la biblioteca de la universidad UPPO.es barra biblioteca pues en la primera pantalla ya estáis viendo la caja de búsqueda de URECA y es tan sencillo como entrar aquí y ya está y empezar la búsqueda entonces he resuelto de momento la forma de acceder no sé quién me lo preguntó si fue Rodrigo o no sé quién ha sido ¿se ha resuelto? a ver sí, sí ahora sí no sabía que tenía que volver atrás para leer chat perdona ya le digo por audio no le importa no, no, no pasa nada Dal, sí, claro es que tengo que sí, tengo que volver pero bueno vale, vale, Dal sí, ya lo he entendido yo es que claro entraba directamente desde Google ponía URECA y ahí es donde me daba la confusión porque URECA también lo pone como una tienda de electrodomésticos entonces también daba confusión claro, claro por eso hay que usar los medios digamos oficiales y los medios en donde se encuentra entonces bueno, volvemos vale ahí va bueno, pues estamos en URECA ¿no? aquí entonces por ejemplo vamos a hacer algunos tipos de búsqueda para intentar localizar la tipología documental que hemos estado viendo por ejemplo lo que son los manuales y tal podemos tener una referencia concreta porque el profesor en clase en la asignatura tenemos una serie de libros que quiere que los consultemos entonces pues nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos dos tipos de búsqueda búsqueda simple y búsqueda avanzada ¿no? como tenemos los datos identificativos de ese documento de ese libro o no sabemos qué tipo de formato que es pero nos vamos mejor a búsqueda avanzada y aquí podemos desplegar ya en qué campo queremos buscar si queremos buscar en el título en el autor o en la materia del documento ¿no? si por ejemplo damos a a título y ponemos un título yo tengo por aquí uno en concreto unos datos la acción educativa social ¿vale? planteamientos ¿vale? y eso por un lado el título y sabemos que el autor es un señor alguien o una señora que se llama Pérez y además puede ser que tengamos el año de publicación etcétera pues incluso lo podríamos poner ¿no? le damos a buscar y a ver si no lo recupera vale ¿no ha recuperado? nos ha recuperado tres libros lo pone aquí que el tipo de documentales son libros y parece ser que uno de estos es ¿no? porque yo tengo como dato que es 2012 y hay ahora mismo tres resultados una cosa importante que se me ha olvidado comentar antes que nada y así ya me lo recuerda es muy importante es importante identificarse es importante identificarse con nuestro usuario contraseña de la universidad porque en algunas ocasiones algunas bases de datos algunos portales de revista requieren autenticarse ¿no? que estemos identificados para que nos puedan dar resultados entonces en este caso es muy probable que no porque lo hemos encontrado la primera pero nos identificamos con nuestro usuario contraseña de la universidad voy a hacer eso yo ahora mismo vale ya estamos identificadas aquí viene mi nombre y ya estamos identificados entonces tenemos estos tres bueno pues es disponible en línea entramos en en donde viene el resto de los datos y vemos que se puede acceder dime quien sea que me disponible en línea ¿qué significa? que podemos acceder de forma electrónica al documento no es papel no es un documento impreso en el que tengamos que ir a la biblioteca a cogerlo disponible en línea disponible en línea perfecto entonces cuando veáis aquí disponible en línea es porque está electrónico y podemos acceder desde nuestro PC nuestro dispositivo etcétera desde donde estemos consultándolo podemos acceder al texto completo lo indica aquí texto completo disponible ¿dónde? en la plataforma el libro de cátedra España ¿vale? entramos en la plataforma como yo me he identificado antes ya ahora no me vuelve a pedir que me identifique si no me hubiera pedido que me vuelve a identificar entonces el libro lo tenemos aquí la acción educativa social nuevos planteamientos en esta plataforma de libro nos está reconociendo Universidad Pablo de Olavide entonces pues aquí vienen todos los datos del libro el número de página que tiene que está disponible el acceso todos los datos de la publicación y tenemos la opción de leer en línea o de descargarlo e incluso agregarlo a la estantería como una especie de préstamo entonces cada plataforma de libros electrónicos tiene una forma de posibilitarnos la lectura o la descarga de libros o préstamos es interesante que cuando vaya a utilizar una de estas plataformas entre ahí alguna de las guías de uso que tenemos elaborada desde las instrucciones de cómo de cómo se puede leer en línea o descargarse etcétera en este caso bueno pues le voy a dar a leer en línea y debería abrirlo aquí lo tengo el libro yo puedo ya navegar por los capítulos por las páginas e irme pues a donde más me interese para comenzar además este tiene un montón de muchas opciones como subrayado sombreado que podemos ir haciendo anotaciones aquí en el libro esto por aquí este tipo de consultas eso es cuando tenemos los datos en concreto ¿de acuerdo? cuando no tenemos la referencia vamos a buscar un manual o algo que no no tenemos ningún dato concreto de un título un autor etcétera vámonos de nuevo a la página principal por ejemplo no sé la página principal sí la página principal por ejemplo vamos a poner manual de derecho internacional ¿vale? entonces si le ponemos comillas a esta frase entera Eureka nos va a recuperar todos aquellos documentos que tengan una parte de él ya sea en el título en el resumen en la materia etcétera que contenga manual de derecho internacional no solamente derecho no solamente internacional o solamente manual vamos a ver qué pasa vamos a darle a buscar a ver qué nos recupera vale pues de momento nos ha recuperado 82 82 libros que ha recuperado donde el título pone manual de derecho internacional aunque en este caso ha añadido público pero esto está trascendera en la que aparece e incluso estos son los primeros resultados en el título a lo mejor en los últimos resultados por lo que vamos a encontrar que estos términos que hemos puesto de búsqueda se encuentran en el resumen o en una parte del libro o en parte de la materia aunque con lo de manual no lo va a encontrar así pero bueno entonces tenemos 82 ¿son todos libros? pues no lo sé vámonos a la parte de filtrado que está aquí a la derecha como vemos no todos son libros son artículos son libros son desertaciones son reseñas y capítulos de libro entonces si lo que nosotros queremos son libros el formato libro lo que es un manual pues nos vamos picamos en en libros y el AYAPO nos está dando 15 resultados de libros disponible en línea lo mismo que hemos visto antes si entramos en la información completa vemos aquí que igual usamos la misma plataforma en el libro cátedra la que hemos visto antes está el texto completo del documento vale más cosas vamos a seguir buscando más cosas por ejemplo manual de derecho a ver si salen por aquí salen muchos hacemos otra búsqueda ¿vale? pues mucho muchísimos 1919 libros o artículos o capítulos de libros que tienen estos estos términos que hemos puesto entonces vamos a bueno pues vamos a filtrar otra vez ¿no? si filtramos por libro tenemos 295 bueno vamos a darle a ver a ver nos va nos va sí dime interrúmpeme Miriam una pregunta dime el manual de derecho en este caso por ejemplo manual de derecho urbano ¿el que sale primero es por algo en concreto o por no? relevancia está Eureka lo has buscado digamos ¿no? no por relevancia me refiero en este caso bueno este caso acabo de filtrar por libro y entonces el primero que me aparece en los resultados de los 295 es manual de derecho urbano ¿por qué? por simple relevancia de búsqueda el que más bueno se parece o es verdad que hay muchos que son iguales pero bueno tiene que poner los primeros los que se corresponde más con la búsqueda ¿no? que es decir los primeros son los que han recuperado por el título si me voy al 200 a lo mejor ahí ya me voy a encontrar que es el capítulo del libro y no el título del libro con lo cual en los resultados me va a aparecer al final digamos de la lista no sé si he respondido a tu pregunta sí, sí, sí perfectamente vale gracias vale nada, nada entonces igual sigue siendo disponible en línea entonces yo quiero físico yo quiero que me dé el papel sí, lo puedo leer en línea pero yo el que sea ¿no? el que necesito lo quiero recoger quiero prestármelo en la biblioteca y llevármelo a casa entonces opciones aquí en el filtrado disponible en biblioteca siempre que indicamos disponible en biblioteca nos va a recuperar los que son en formato en formato papel impreso como queramos llamarlo ¿no? por ejemplo este manual de derechos constitucional ¿vale? de Balaguer entonces entramos varias versiones bueno pues vamos a entrar a ver qué ocurre porque hay varias versiones porque a lo menos son de distintos años de edición lo ves 2021 por un lado y por otro lado hasta 2018 bueno pues yo quiero el más actual ¿no? evidentemente incluso el que son ediciones pasadas está en el depósito que se puede se puede prestar pero no está de consulta de acceso libre en la sala porque como consideramos que los más actuales son los que los alumnos pues van a querer consultar más ¿dónde se encuentra este libro? ¿este manual? pues en la biblioteca en la asignatura topográfica 342 más y nos vamos allí lo recuperamos vamos a entrar también para ver bueno ¿qué le pasa? ¿no quiere trabajar? ah que pensaba con el título ese día vale venga aquí pues nos está diciendo que tiene varios varios ejemplares y están y están disponibles están disponibles este no está disponible puede que sea un tejuelo rojo que sea para consulta en sala entonces pues pues nada aquí vemos que hay disponible que su condición de préstamo son cuatro días de si una vez que te lo prestas tienes cuatro días para consultarlo y si lo puedes renovar siempre que nadie lo haya solicitado pues puedes renovarlo desde mi cuenta ¿vale? bueno continuamos voy un poco rápido porque me gustaría que pudiéramos ver bastantes cosas entonces diccionario ¿vale? hacemos una búsqueda de esos diccionarios por ejemplo ciencia política o ciencia en psicopedia es decir y ¿no? operador boleano y y que me busque ciencia política y además quiero que me busque diccionario le vamos a poner un asterisco porque el asterisco lo que hace es que detrás de la o puede incluir más cosas por ejemplo en plural diccionarios ¿no? o que me busque el or es el o que me busque también enciclopedia cualquiera de las dos cosas me sirve le estoy diciendo ¿vale? le estoy diciendo que quiero que me busque diccionarios o enciclopedias de ciencia política vamos a ver wow me salen un montón ¿vale? 1739 porque habrá muchos que sean electrónicos ¿de acuerdo? entonces pues aquí ya sería cuestión también un poco de filtrar porque yo tampoco quiero los artículos quiero los libros y ya pues mira iré ya especificando un poco más cuál de ellos poder entrar y consultarlo lo mismo si los quiero los que están disponibles en la biblioteca ya me imagino que los resultados se reducen bastante más y nos quedamos pues con 54 que ya pues iríamos a la sala y los consultaríamos normalmente los diccionarios y las enciclopedias son de consulta en sala para consultas puntuales como hemos dicho antes ¿qué más? seguimos siendo más búsqueda vamos a intentar buscar ya monografías más especializadas ¿no? un poco más que no sean manuales ni diccionarios o de consulta ¿no? Miriam perdón en algunos pone que disponible para su uso pero que no se puede prestar exacto porque lo que te comento como son obras de consulta se consideran de consulta rápida y de consulta habituales en un momento determinado para algo en concreto son materiales ¿no? son ejemplares que están con un tejuelo ¿no? que se dice tejuelo rojo y es para consultarlo en sala no es prestable vale, vale, vale perfecto no es prestable entonces como decía vamos a intentar buscar otro tipo de documento ¿no? vamos a otro tipo de búsqueda de más ejemplos bueno, pues hay veces que si incluimos los términos en cualquier campo que como he dicho yo antes es busca en título en materia en descripción resumen etcétera en parte de la publicación pues por ejemplo a lo mejor me sale mucha cantidad entonces pues vamos a especificar un poco más y lo que quiero ¿qué? me recupere libros de una materia en concreta ¿no? determinada por ejemplo no sé relaciones internacionales y Europa en Europa ¿vale? si le pongo otra vez las comillas como he puesto yo antes internacionales aquí me falta algo internacionales vale pues va a buscar relaciones internacionales no relaciones por la internacionales y Europa pues bueno no hace falta porque no porque es una sola palabra ¿no? no va a buscar vamos a ver ¿cómo nos da? pues nos da 99 resultados vale 99 resultados con de documentos sea el formato que sea en el que la materia contiene relaciones internacionales y Europa ambos conceptos ¿no? entonces vale pues a lo mejor son demasiados ¿no? este tipo de de resultados y ya como he dicho antes pues se puede ir filtrando por ejemplo artículos de de revistas ¿no? pues me dice que da 27 libros pues 66 ¿vale? incluso por la fecha ¿no? a lo mejor pues a ver vámonos al filtro de fecha ¿no? pues yo quiero no sé no quiero cualquier fecha ¿no? muy antiguo quiero que encontrar libros que sean un poco más recientes pues no sé de 2019 a ver ay perdón de 2019 a 2021 a ver que nos encontramos pues ya hemos reducido bastante a 4 a lo mejor es demasiado ¿no? y tenemos que darle un poquito más de la franja de de fecha pues que sea más amplia ¿no? otra búsqueda venga vamos a hacer otra búsqueda a ver qué nos hace por ejemplo política ambiental eh política ambiental por ejemplo espérate vamos a hacerlo en condiciones vamos a limpiar ¿vale? limpiar resultados en materia política ay perdón ambiental vamos a buscar a ver bueno también muchos muchos resultados 1827 muchos o pocos bueno dependiendo cómo se cómo se vea ¿de acuerdo? vamos otra vez por libro venga por libro muy bien seguimos teniendo 804 bastante vamos a filtrar por 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 años ¿no? por ejemplo de 2015 a ver 61 ya vamos teniendo menos ¿vale? bastante menos entonces disponible en biblioteca nos daría como hemos dicho antes el papel disponible en línea pues lo que sería la en línea bueno vamos a hacer otra otra prueba venga vamos a limpiar vamos a hacer otro tipo de búsqueda prueba por materia venga otra otro tipo de de búsqueda vamos a poner vamos a poner infancia infancia por un lado y en materia redes sociales por ejemplo ¿vale? vamos a bien vamos a buscar a ver nos da 23 resultados pues quizás son pocos ¿no? porque como tampoco sabemos que lo que queremos buscar son pocos este tipo de estos resultados ¿cómo podemos ampliarlo? muy bien pues si nosotros por ejemplo ponemos le añadimos además que busque infancia o el término en inglés porque hay que tener en cuenta que no que la la el tipo de información los artículos etcétera estén escritos en inglés que hay muchos más que en español sino que además los que están en español normalmente están descritos ¿no? la materia está descrita en inglés con lo cual presumiblemente van a dar mucho más mucho más resultados y en redes sociales pues ponemos por ejemplo pues social vamos a hacer la búsqueda a ver si ampliamos estos resultados pues sí bastante más 1340 hemos encontrado ¿vale? entonces ahora nosotros vamos ahora a intentar pues localizar artículos ¿vale? artículos científicos artículos de investigación como veis también hay artículos de periódico bastante libros reseñas etcétera incluso algunos tipos más de documentales entonces vamos a los artículos ¿vale? nos quedamos con 927 vamos a también ahora a filtrar porque queremos aquellos artículos que están en revistas revisadas por pares pues le damos aquí a filtrar muy bien también bueno por ejemplo vamos a filtrar por fecha ¿no? porque queremos los últimos los últimos estudios ¿no? sobre este este tipo de 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 temas pues no sé los últimos años ya tenemos 265 resultados ¿no? que así pues sería más fácil de abordar ¿no? de abordar en toda la información que nos han dado no podemos estar consultándolos todos ¿no? tenemos que empezar a filtrar y a definir por aquí la información que vamos a necesitar consultar entonces otra de los filtros que podemos usar bastante útil es dependiendo del ámbito en el que queremos buscar el estudio pues nos vamos a la fuente de donde donde está donde desde donde ha recuperado ¿no? o donde se encuentra pues alojado ese artículo de esa revista ¿no? pues como veis pues en Enescopo la OEOSign o en Medline si por ejemplo nosotros queremos verlo desde un punto de vista de sociológico ¿no? pues por ejemplo nos vamos a Sociológica Alastra filtramos vale entonces pues ya tenemos 62 resultados ya por aquí pues podemos empezar a manejarnos ¿no? y accediendo pues pues no sé hay artículos en español o hay en inglés yo qué sé de la editorial del Sevier este ¿no? del Sevier también no sé vamos a entrar por ejemplo en este estaba disponible en línea este artículo pues está publicado en esta revista ¿no? en Social Sun and Medicine y podemos saber pues a través del Sevier vamos a entrar en el Sevier en la plataforma de Sevier como estamos dentro yo estoy dentro de la universidad no me ha pedido que me identifique y poder y podré bajarme el PDF sin ningún problema ¿vale? si estamos fuera de la universidad pues nos vamos a tener que identificar entonces como veis me voy otra vez al catálogo Eureka aquí en instrucciones de acceso de fuera del campus si accedéis aquí se os explica las primeras veces porque luego ya pues le cogéis el tranquillo ¿no? que ya sabéis cómo es se os explica cómo se accede a este tipo de plataforma cuando estáis fuera de la universidad que en definitiva es identificaros en este caso pues yo es que como estoy dentro no voy a poder hacerlo bien la demostración pero sería bueno poner el el usuario y contraseña de aquí de la institución lo primero de todo nuestro correo electrónico institucional de la UPO para que nos pueda reconocer y ya después nos pedirá la contraseña de los servicios personalizados a ver vamos a ver otro ejemplo me voy de vuelta a los resultados vamos a entrar por aquí a este por ejemplo este está pues en la plataforma de revista 6 o SAGE igual entramos como digo yo estoy ya estoy dentro de la universidad con lo cual no me va a pedir que me identifique y me podré descargar el pdf para su lectura y bueno si se está fuera de la universidad pues habría que entrar en en SINIT y luego ir siguiendo las instrucciones en este caso pues buscar institucional login a ver si este me deja hacer alguna prueba de cómo sería que busque el nombre de la institución a ver Pablo de Olavide vale Universidad Pablo de Olavide bueno ahora que vale y ya está nos ha identificado Universidad Pablo de Olavide y ahora lo que hay que hacer aquí es insertar tu usuario y contraseña de la universidad que a mí realmente estando dentro no me hace falta pero para que para que veáis que esto debe de funcionar perfectamente ya nos está identificado a través del Erroriris y bueno me hubiera ya me hubiera permitido en este caso entrar en el PDF lo que pasa que como digo estando dentro de la universidad no es necesario cuando las búsquedas las queréis concentrar en alguna base de datos así concreta de vuestra materia de vuestra disciplina otra de las cosas que podéis hacer es dirigiros directamente a la base de datos en sí ¿cómo lo hacéis? pues entrando en base de datos aquí arriba base de datos aparece todas las bases de datos que tenemos suscritas desde la universidad de la biblioteca y otras que son de libre acceso pero que las tenemos aquí recogidas porque consideramos que son de importancia para el estudiantado entonces pues aquí por ejemplo podríamos seleccionar pues no sé vosotros de qué de qué grado sois pero no sé o de ciencias sociales aquí tenéis todas las bases de datos que tenemos suscritas sobre ciencias sociales y libros electrónicos ¿no? y si nos vamos por ejemplo pues tenemos indicadas cuáles son las más populares ¿no? su uso y si nos vamos pues por ejemplo a sociological abstract que es una de ellas se accede igual si estáis fuera de la universidad os tendréis que identificar algo parecido a lo que hemos visto antes con la otra plataforma si estáis dentro no porque como veis nos está identificando universidad Pablo Lavide la interfaz de búsqueda de la mayoría de las bases de datos es parecida a Eureka en el sentido que tiene una búsqueda básica una búsqueda avanzada en la que podremos pues hacer la la búsqueda como como hemos hecho antes ¿no? parecida ¿no? por ejemplo vamos a hacerla en inglés porque realmente es como mejor vamos a materia ¿vale? buscamos por ejemplo y ya pues nos da 97 resultados en el que algunos lo que nos dará será la cita el resumen es decir no accederemos al texto completo pero otros sí entraríamos al texto completo y nos lo va a estar indicando aquí que podemos acceder al texto al texto completo en este caso porque es Open Access ¿vale? la facilidad que tiene o bueno o la ayuda que tiene esta la fase de datos temática sobre algo es que bueno que no solo aportan artículos de revistas sino también pues otro tipo de de fuentes ¿no? como veis aquí ¿no? ponencias tesis doctorales etcétera además si nos vamos a la búsqueda perdón a la avanzada la mayoría o mayoría base de datos pues contiene lo que es un tesauro que que lo que hace es que te indica con qué términos están descritos los documentos entonces y cuáles están relacionados entonces si si por ejemplo antes que hemos puesto esta por ejemplo ¿no? a ver pues te dice que existe también este 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 tipo de términos clave que puede por el que puede buscar y si buscas network por ejemplo pues te dice que términos relacionados pues bueno es este tipo entonces los puedes ir añadiendo y al añadirlo lo que hace es que lo añade a tu búsqueda a tu interfaz de búsqueda y vas añadiendo así pues pues más términos para hacer una búsqueda a ver me estoy pasando del tiempo no sé si tenéis prisa no tenéis prisa no me gustaría no me gusta pasarme del tiempo entonces yo creo que cinco minutos más y terminamos de ver dos o tres cosas que me gustaría enseñaros si os parece bien ¿de acuerdo? ¿tengo feedback por ahí? supongo que sí es que no quiero salirme supongo que sí vale vale perfecto de acuerdo venga lo que yo quería mostraros son por un lado el tema de que hemos visto antes de cómo localizar tesis o en los repositorios que igualmente en bases de datos aparte de filtrar por materia podemos filtrar por tipo de bases de datos ¿veis? que son bases de datos referenciales y biográficas los catálogos herramientas de descubrimiento etcétera en este caso pues nos podríamos ir a portal de tesis doctorales y trabajadores académicos y aquí pues vamos a encontrar una serie de ellos ¿no? vienen en el plus uno de que en español son de los más solicitados y entraríamos en las tesis hacemos nuestra búsqueda así amplia y y podríamos pues consultar no el texto completo pero sí de qué va y en qué universidad se supone que está alojada y ya pues una posible solicitud si el autor de la tesis pues da el permiso dependiendo de de los derechos que tenga pues será de una forma u otra eso por un lado por otro lado el tema de de los textos legales que no sé si en vuestro caso os hace falta o no pero bueno comentaros que en URECA en la URECA se indica un montón de artículos de documentos pero es verdad que los textos los textos legales lo que es la legislación la jurisprudencia no es no están indizados lo que sí están indizados son lo que son los libros doctrinales ¿no? estudios que que hablan sobre sobre normas sobre leyes sobre doctrina jurídica a través de URECA si se puede buscar ese tipo de documentos pero lo que son los el contenido que viene los portales jurídicos que donde recuperamos pues legislación jurisprudencia y doctrina hay que acudir pues a a los portales en sí ¿no? entonces en este caso pues podéis hacer el filtro pues desde aquí ¿no? os vais a a la materia ¿no? ¿no? y aquí os vais a encontrar los los portales jurídicos a los que la biblioteca pues con la suscripción os da acceso ¿no? desde Aranzadi Tiram Aranzadi Tiram Tiram Online o VLess o Quementos también hay bueno legislación europea que no que son de libre acceso y también desde aquí podéis encontrar el enlace los portales jurídicos la mayoría son muy parecidos vamos a entrar en este de Aranzadi por ejemplo igual si estáis fuera de la universidad os vais a tener que identificar yo estoy dentro y además me he identificado previamente esto no quiere saber nada fuera vale acedema la base de datos vale y igualmente pues va a tener una caja de búsqueda ¿no? así para empezar a meter términos no sé cuando muchas veces hay que empezar a investigar pero no sabe muy bien por dónde uno definirse y también pues está la búsqueda asistida y por filtros que bueno según el ámbito geográfico o la especialidad de jurídica de actividad también se puede ir moviendo por aquí por las pestañas ¿no? y buscar pues legislación con sus con sus datos identificativos en concreto ¿no? jurisprudencia documentación administrativa de formulario etcétera entonces la la mayoría de la de los portales jurídicos todos tienen una guía de uso elaborada por la biblioteca que podéis consultar en cualquier momento para que sea vuestra consulta mucho más eficaz ¿dónde están esas guías de uso? bueno cuando entramos en en bases de datos van a estar enlazadas aquí en cada una de ellas veis guías de uso guías de uso si entramos nos vamos a la guía de uso en concreto y aquí se explica pues cuál es el contenido de esa plataforma y los tipos de búsqueda y qué podemos hacer con los resultados etcétera y si nos vamos a guías de la biblioteca pues aquí vamos a encontrar todas las guías de bibliotecas que todas las guías que se han hecho una serán de recursos electrónicos ¿no? aquí tenemos Aranzadi se explica cómo se trabaja con Aranzadi etcétera o Dialnet o Oxford o ProQuest cada una de la fase de datos y también vais a encontrar guías temáticas guías temáticas estas son las que en donde recogemos aquellos recursos ¿no? de información que pueden ser de interés para la disciplina en concreto por ejemplo esta de administración y gestión de empresa pues os vamos a ir recopilando ¿no? tenéis un listado pues de las obras de referencia tanto básicas como generales con una búsqueda de visionario en gestión de empresa por ejemplo en este caso y negocio y después en cuanto a recursos de información los generales Eureka como hemos visto y los motores de búsqueda y académicos así como las bases de datos que tenemos ¿no? sobre administración y gestión de negocios en concreto estas que están aquí Avinfo de ProQuest todas estas ideas Orbi Sabi y después pues recursos generales en ciencias sociales están aquí ¿vale? también para consultas de tesis TFM y TFG pues recolectan enlaces de Alnés ATSEO y otros de proveedores ¿no? como ESCO e incluso una última pestaña pues pues donde incluimos aquella aquello el recurso que creemos que también puede ser de vuestro interés ¿no? como organismos oficiales o blog o bueno dependiendo de la materia que sea pues será una cosa u otra entonces no sé si tenéis alguna duda porque yo quiero ir terminando que me he retrasado bastante en la formación y no sé si tenéis alguna duda sí yo creo que está todo más o menos perfecto entonces lo que sí como ha dicho siempre tenemos que estar registrados ¿no? acceder desde nuestro propio usuario para que no nos pida otra vez la identificación y tal sí una vez que te identificas una primera vez en una una jornada delante del ordenador o donde sea tú te identificas en uno de los recursos y las siguientes veces que vayas entrando en esa misma sesión en otras plataformas ya no te lo va a pedir pero sí tienes que identificar estando fuera de la universidad fuera de la universidad tienes que identificarte con tu usuario y contraseña el mismo que has utilizado para entrar aquí en el aula virtual o en tu correo electrónico de la UPO o bueno los servicios personalizados que tenemos todos como miembros de la universidad y sí te tienes que identificar vale no sé alguna duda más una cosa más que queráis comentar todo bien bueno pues perfecto pues disculparme por el retraso no gracias a vosotros gracias y y Gracias por ver el video.